Y en Estados Unidos continúa el juicio contra Keith Renier, fundador del grupo de autoayuda Nexium, dedicado a impartir cursos de autoayuda en 30 países, pero que lleva cerca de dos años sumergido en un escándalo mundial, con ramificaciones importantes en nuestro país. El caso desde entonces ha cobrado importancia en México, pues involucra a decenas de mexicanos que formaron parte activa de la organización, siendo el país con la filial más grande del mundo, después de que hace 15 años la licencia de esta para operar en nuestro país fuera cedida por el propio Renieri a Emiliano Salinas Ocelli y a su socio Alejandro Betancourt Ledesma. La siguiente evidencia, la GX363, muestra un esquema mucho más reducido en el que solo aparecen las fotografías de mujeres que presuntamente formaban parte del grupo de esclavitud sexual, ya sea como lo que ellos llaman dominantes o sumisas. De ocho fotografías, cinco son de mexicanas. El diario The New York Times retoma la participación de dos de los integrantes de Nexium. La del hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Emiliano Salinas, fundador de la organización en México y presidente de esta hasta mayo del 2018. Y la regiomontana Rosa Laura Junco, hija de Alejandro Junco de la Vega, dueño del periódico Reforma, por, entre otras cosas, ser propietaria de una casa en las cercanías de Albany, Nueva York, sede de Nexium, en donde reclutaban a mujeres que después servirían de esclavas sexuales y desde donde, según el testimonio, eran fotografiadas desnudas para Renieri. Documentos en poder de noticieros Televisa avalan la propiedad de por lo menos cuatro inmuebles y el pago de impuestos por estos a nombre de Rosa Laura Junco de la Vega Elizondo y otro en copropiedad con su expareja. En la última audiencia este martes en Brooklyn, una grabación telefónica encontrada por el FBI y presentada por la Fiscalía sirvió de evidencia para involucrar a por lo menos tres mexicanas más en el proceso de creación de DOS, el grupo secreto dentro de la organización, involucrado en prácticas de esclavitud sexual. Hasta el momento, ningún mexicano enfrenta cargos penales ni en Estados Unidos ni en México por este caso. En esta casa, además de un millón de dólares, empezó una nueva vida Rosa Laura Junco, la hija del magnate de las comunicaciones Alejandro Junco de la Vega. A pocos kilómetros se solía alojar Alejandro Betancourt, otro de los altos directivos de ESP en México muy cercano a Ranier. La casa está para la venta por 669 mil dólares. Nexios se estableció en Monterrey, al norte de México, donde Ranier consiguió varios amigos acaudalados e influyentes que hoy están en la difícil situación de explicar qué ocurrió al interior de la organización en relación con los presuntos abusos sexuales cometidos por Ranier. En esta otra residencia de medio millón de dólares, en Half Moon, pasaba largas temporadas Emiliano Salinas, el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien representaba a ESP en México. Su esposa, la actriz Ludwig Capaleta, también era estudiante de los cursos. Le preguntamos a Jerónimo Mazaro, exalumno decepcionado de ESP, por qué la gente confiaba en el hijo de un mandatario que estuvo en el centro de grandes escándalos de corrupción. El solo simple hecho de tener a Emiliano Salinas ahí promoviendo, toda la gente que se metía quería obtener un cierto poder o quería, mucha gente quería obtener relaciones comerciales. Por las aulas de la organización pasaron personajes como Fabiola Sánchez de la Madrid, nuera del expresidente Miguel de la Madrid, el cantante Tony Saratini y las actrices mexicanas Verónica Jaspiado y Ana Cecilia Stieglitz. Pero, ¿cuántos sabían los amigos mexicanos de Ranier del programa de esclavitud sexual? Salinas fue confrontado por Saratini en esta conversación telefónica de septiembre de 2017. El día que esto salga a la luz, güey, de que las mujeres hacen este tipo de prácticas, ahí te encargo, güey. O sea, cada mujer tiene que enrolar a seis esclavas, güey. Le llaman esclavas, se marcan. No, por Dios santo, güey. Salinas no parece sorprendido y reconoce que se enteró de una mujer de ESP que tenía problemas de sobrepeso y decidió hacerse un video. Evidentemente era un video sexual de ella. De ella, con ella, o sea, no lo vi, pero lo que me comentó, o sea, se filmó a ella misma en un video que me dijo si esto saliera públicamente, esto para mi familia sería devastador. Es algo que yo sabía porque ella me lo comentó hace tres años. Bueno. Salinas no habló con Univisión por recomendación de sus abogados. ESP México manifestó. Los directivos de ESP México no tuvimos conocimiento previo de las denuncias realizadas contra el señor Keith Ranier ni de las supuestas prácticas ilegales que involucran a éste. Edgar Boone fue otra persona clave en el ingreso de ESP a México. El empresario de Monterrey, que llevó los cursos de Ranier en 2001 a esta ciudad, también creyó que Ranier cambiaría el mundo. Y tal vez algún día estés sentado con tus nietos o con tus hijos y dices, ¿ves ahora esto que existe? Bueno, yo fui parte de eso en el inicio.